Guatevisión presenta Tengo el apoyo de mis papás Ellos cuidan al bebé, sí Pero al final el bebé pasa la mayor parte del tiempo Con los abuelitos o con la abuelita Muy buenas noches ¿Cómo están mis queridos amigos? Casi me resbalé ahí por ahí Pero todo está bien, no pasó nada Yo espero que usted esté dispuesto y listo Para compartir con nosotros un show más De Un Show con Tuti Hoy con un tema muy especial Pero antes como siempre lo hacemos Una mini reflexión Y esta la quiero compartir con ustedes Porque hace unos días me te fue con una señora muy linda Que le mando un beso enorme Se llama Ana María Y me permitió compartir con ustedes Esta reflexión que ella misma me hacía Me decía Ana María que estuvo soñando Hace unos días con su papá Y que soñó que estaba sentada con su papá Platicando de cosas muy lindas Pero cuando se despertó Se dio cuenta y se recordó Obviamente no se dio cuenta Se recordó que hacía unos años su papá Pues había fallecido Y me decía Tuti A veces nos quedamos Sin decir tantas cosas importantes En la vida A las personas que nos importan De verdad Que es bueno Que hoy hagamos ese ejercicio De decir ¿A quién no le he dicho algo Que es importante para mí decirlo? Y que a veces porque Lo damos por sentado Porque nos da vergüenza Porque no sabemos Cómo hacer la aproximación No lo decimos Al fin y al cabo No esperemos Porque puede ser muy tarde El día que realmente Lo queramos decir Señoras y señores Hoy un súper programa Que tenemos preparados para ustedes Así que Bienvenidos a Un Show con Tuti Gracias amigos por estar en sintonía Como todos los días A las 7 y media en punto Estamos listos para arrancar Con este programa Siempre con temas que nos interesa Nos interesa porque de alguna manera Todos hemos vivido O todos viviremos Ya sea en carne propia O cercano O en alguno de los casos Que planteamos aquí En esta oportunidad Estaremos hablando De madres adolescentes Algo que se ha dado Más o menos En los últimos tiempos Ya lo vamos a aclarar En este programa Y cuál es esa visión De las personas De cuándo es importante Cuándo es bueno Cuándo sería ideal Si existe O no existe Esa palabra Dentro de este tema Tener hijos Vea usted Lo que tenemos para compartir El embarazo durante la adolescencia Puede cambiar la vida Y el futuro de la madre El padre El hijo Y sus familias Tener dos o más bebés Antes de los 20 años Puede limitar La capacidad de la madre Para terminar sus estudios O conseguir un trabajo Dar a luz Y criar a un niño Durante la adolescencia Puede conllevar Altos costos emocionales Sociales Financieros Y para la salud De las madres adolescentes Y sus hijos Las madres adolescentes Quieren lo mejor Para su salud Y la de sus hijos Pero algunas Pueden sentirse agobiadas Por el trabajo Que implica la maternidad Tener bebés En la adolescencia También puede causar Otros problemas Los bebés Que nacen De una madre adolescente Que ya ha tenido Otro hijo A menudo nacen prematuros Esto puede causar Más problemas De salud En el bebé Bueno en esta oportunidad Vamos a hablar Con mujeres Que han tenido A sus bebés A muy corta edad Algunas un poquito Más que otras Yo sabía que todos Conocemos de alguna Persona cercana O no Que ha tenido esta experiencia Y que ha cambiado su vida Para cualquier lado Que la ha percibido En un momento dado Como difícil O no Y ha cambiado Si ya vienen a opinar También las bebés Para que nos cuenten Un poquito De que ha sido Esta experiencia Con sus mamás Me encuentro junto A Jacqueline Argueta Ella tiene 17 años Como estas Jacqueline Bienvenida Muy bien Gracias Y su bebé preciosa También Bienvenida princesa Oye gracias por estar aquí Y también esta Jimena Ruiz Ella tiene 20 años Y tiene a su bebé Mía Que esta con nosotros No es mía Es de ella Realmente Pero así se llama Como estas Bienvenida Bien gracias Bueno yo quisiera Voy a empezar contigo Jacqueline Porque esta bebita Tan hermosa Es tu segunda bebé Tu tienes apenas 17 años Y tu primer bebé Lo tuviste a los 16 Ajá Si a los 16 No lo habías planeado Cierto No no lo había planeado Y como fue para ti Cuando te enteraste Que estabas esperando Pues la verdad La primera Cuando la tuve Pues me sentí feliz Angustiada Y decepcionada Pues porque Iba a decepcionar A mis padres Pero a la vez Yo sé que uno Va a salir adelante Verdad Y gracias a Dios Pues si ya salió Adelante Y cuando me enteré Que iba con la segunda Verdad Tampoco la tenía planeada Verdad Pero ahí si Los niños son muy buenos Verdad Son bendición de Dios Y gracias a Dios Si me ha ido bien Con las dos Verdad Y Si He ido con las dos Bien Verdad Y Estás contenta Ahora Lo que pasa es que la vida Va cambiando De una manera muy drástica Yo tuve a mis bebés Mucho más Mucho después que tú Obviamente Pero efectivamente Vienen y cambian la vida De una manera muy fuerte Tú Te casaste después Con tu novio En ese entonces El papá de tus hijas Tú tenías planeado Casarte con él Más adelante No estaba planeado ¿Cómo era contigo? No, no estaba planeado La verdad no estaba planeado La verdad Pero cuando tuve La primera nena Sí, me casé después Cuando tuve La primera nena Ajá Y ya después Tuve a ella Verdad Pero tampoco estaba planeado Tener a ella Ahora vamos a hablar Con usted Ya usted está reclamando Mucha atención Princesa Linda Bueno, no pasa nada Ya vamos a hablar Con su mamí entonces A ver, Jimena Cuéntanos un poquito Tú también Quedaste esperando a Mía No estabas casada Eran solo novios Con el papá de Mía ¿Cierto? Luego te casas Sí, tenía cinco meses Aproximadamente Cuando nos casamos También ya habíamos Platicado nada más Teníamos los planes De más adelante Obviamente Pues casarnos Y formar una familia Porque sí nos queremos Un montón Y es como Lo que va después Del noviazgo Entonces estaba el plan Se nos alteró un poco El plan Todo pues Cambió Pero gracias a ella Todo ha salido Hasta ahorita bien Nos casamos Muy contentos Y aquí está la nena ahora Que ya tiene cuatro meses Bueno ¿Tú la tuviste Tus veinte años O tus diecinueve años A mía? A los veinte A los veinte Ya con veinte Y esto para ti En un futuro Cuando lo hablaste Con tu esposo ¿Cómo lo percibieron? Porque si bien Ya no tienen Dieciséis o diecisiete años Como el caso De Jacqueline Que nos comentaba Igual son muy jóvenes Ahora Por ejemplo Yo estaba preguntando En redes sociales Que qué edad Creían las personas Que nos ven Que es la ideal Para tener hijos Y la mayoría Está entre los veinticinco Y los treinta Treinta y cinco años Tú de no haber tenido A tu bebé Qué edad creías tú O querías O planeabas tú Tener hijos Más o menos También como a los veinticinco Los quería tener Un poco No tan joven Pero sí como a los veinticinco Porque tampoco Solo quiero una ¿Cuáles eran tus razones Para planearlo Para planearlo Más adelante Digamos Mis razones A mí me encanta Siempre como mi Yo tal vez Lo llamaría Una vocación El ser mamá Me llamaba mucho La atención Yo sabía que Me iban a hacer Muy felices Pues mis hijos Y mi esposo En su momento Entonces sí como Sí tenía la gana Entonces eso Pero más adelante Ese era tu plan Sí, más adelante A eso me refiero ¿Por qué lo habías planeado Mucho más adelante De lo que fue? Que como bien lo decía Ya que es una bendición Por el estudio Porque obviamente Uno Ahorita Pues si no está graduado Si no tiene un buen trabajo Si no estás sólido Económicamente Uno Pues no se puede sacar Adelante a los hijos Entonces No tiene mucho sentido El traer a alguien Al mundo Si no va a tener Un buen futuro Ahora yo creo Que eso también Son cambios muy grandes Que uno tiene que estar Atento No sé cómo lo habrás manejado Tú Tan pequeña No habías terminado El colegio Viene tu primera princesa Y los cambios económicos Y las demandas económicas Tu familia te dio ese apoyo Tú empezaste a trabajar Tu esposo dejó de estudiar Y empezó a trabajar ¿Qué fue lo que pasó En sus vidas? No, ahí mi esposo Ya estaba Mi esposo es más grande Que yo, ¿verdad? Él ya se había graduado Él ya es graduado Ok Y entonces ahí No me dijeron que trabajara ¿Verdad? Gracias a Dios Mi mamá me ayuda Mi esposo me ayuda Y pues no les puede faltar nada A las nenas, ¿verdad? Y sí me ayudan económicamente Gracias a Dios Sí me ayudan Entonces Si ahora es doble, ¿verdad? Porque hay que comprar doble español Claro ¿Cuánto se llevan entre una y otra? La otra tiene un año Y ella tiene tres meses Ajá Se llevan nueve meses Sí Es que son juntitas, juntitas, juntitas Tus planes en tu vida ¿Cuáles eran? Antes de quedar esperando De tu primera bebé Mis planes en mi vida Era graduarme Ser veterinaria A mí me gustan mucho los animalitos Ajá Ser veterinaria, ¿verdad? Y ya después pasa adelante Un futuro con mis hijas, ¿verdad? Pero ahí sí Todo se me adelantó Sí ¿Vas a seguir con tus estudios en un futuro? Sí, claro que sí Voy a seguir con mis estudios Y sé que voy a llegar a ser alguien en la vida, ¿verdad? Ya eres alguien en la vida Lo que pasa es que también hay aspiraciones y sueños Que a lo mejor tú quisieras cumplir ¿Qué le dices tú a tus amigas o a tus compañeras? Porque insisto Tú ya tienes dos hijas Pero eres muy chiquita también Tienes apenas 17 años ¿Qué les dices tú a tus compañeras cuando te dicen Ay, es que ya tuve mi primera relación con mi novio? ¿Qué les dices tú? ¿Les aconsejas? ¿Les dices? ¿Aprendiste de tu propia vida? ¿Qué les dices? Pues que sigan adelante Que sigan con sus estudios Y que obedezcan a sus padres, ¿verdad? Porque ellos siempre son muy buenos Y que sigan adelante con sus estudios Y que si tienen novios, ¿verdad? Que se cuiden Porque uno la verdad no va a saber cuánto Cómo va a ser, ¿verdad? Y que sigan adelante Y que le den gracias a Dios Por todo lo que tienen ¿Te hubiera servido a ti Tener alguna orientación A nivel sexual De parte O del colegio O de maestros O de tus nuevos padres Que te dijeran Mi amor Si vas a tener relaciones Mira bien cuál es tu ciclo No sé Aprender el método natural O algún otro método de prevención ¿Te hubiera servido a ti? Sí, claro que sí Me hubiera servido ¿No lo tuviste? ¿O te hablaron en algún momento Y no puse atención? Pues la verdad que sí Me hablaron en algún momento, ¿verdad? Pero ahí sé que uno es muy desobediente Y en el momento Tú te dejaste llevar Y esas son las cosas Que a veces Pues obviamente Todo trae sus consecuencias Y las consecuencias En este caso Son bebés hermosas Sanas Gracias a Dios Gracias a Dios Mujeres que están con estas bebés Comprometidas Y decididas a darles Todo lo que ellas necesitan Tenemos que hacer una pausa La primera de este programa Por favor siga con nosotros Redes sociales Usted está a su disposición Ya sabe que puede escribirnos Y comentar Lo que hoy estamos hablando Madres adolescentes En un show con Tuti Para compartir un sueño O enviar tu historia Puedes hacerlo a UnshowconTutti ArrobaAguatevisión.com Cuéntanos más de ti Y forma parte de este show Al volver Niñas que hemos visto Como anécdota De 10 años En donde dicen Tengo que compartir Mis juguetes Con el bebé Que viene en camino Y no lo voy a compartir Me agarra depresión Yo las mío Y yo digo ¿Qué hago con ellas acá? ¿Verdad? ¿Qué hago con dos nenas Aquí conmigo? ¿Verdad? ¿Verdad?